Libres les queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Y ya estamos con un nuevo invitado en piso. Él es médico, psiquiatra, ha tenido una importante labor en materia de política y derechos humanos y es uno de los intelectuales con los que nos gusta siempre hablar. Me refiero a Alfredo Grande, que está presente en el estudio allí, junto con José y con Ángel, viéndome por una pantalla y saludándome en este momento. Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido. A Libres les queremos. Y bueno, la idea era hablar contigo un poco, vos has incorporado este concepto de la cultura represora y creemos que en tiempos de Millet y en tiempos de un discurso que va mucho más allá de lo que se llama el discurso del odio, que es claramente una política fascista y la construcción de un sentido común muy específico, sería bueno si vos podés ayudarnos a pensar en esto y a entender qué clase de cultura, qué modelo de cultura represora estamos viviendo en la Argentina. Bueno, ante todo, muy contento de estar acá con vos, con el querido José, tantas cosas que hemos transcurrido. Bueno, lo primero para aclarar dos cositas, ¿no? Uno es que cultura represora no es cultura de la represión solamente, ¿no? La represión es uno de los artefactos de la cultura represora y la represión en realidad significa desalojo, estrictamente esfuerzo de desalojo, lo cual es muy evidente. Te reprimen y te sacan, ¿no? Este protocolo ridículo de la Burlich, que es una de las tantas rémoras de la dictadura, ¿no? Porque recordemos que viene de Honganía, ¿no? Nunca se modificó. El balotaje viene de Lanuse, nunca se modificó. La ley de identidad financiera viene de Videla, nunca se modificó. Bueno, esta democracia la verdad que da asco. Pero, yendo a la pregunta, entonces, la represión implica reprimir, implica desmentir la falsedad, implica una serie de mecanismos psíquicos y sociales, psicosociales, diríamos, ¿no? Entonces, todo eso organiza un combo, donde el deseo, las ganas, inclusive el interés, queda desalojado y aparecen sucesivos mandatos, de distinto tipo. Pueden ser laicos, religiosos, populares, antipopulares, que yo, pero mandatos. El mandato tiene una estructura que, viniendo de afuera, lo que sería hoy el prototipo del mandato, es el alborritmo, por ejemplo. Mandato, mandato electrónico, ¿viste? Bueno, pero hay mandatos que no fueron alborritmo. Pensemos en los mandatos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Mandatos que han envilecido la vida de millones de personas. Entonces, desaloja el deseo. Y el deseo es algo que la cultura represora odia, ¿no? Odia muchas cosas, pero también el deseo. Por ejemplo, recordemos a Bergoglio, cuya identidad actual es papá Francisco, odiando el matrimonio igualitario. Pero odiándolo así, diciendo que era el fin de la familia, con lo cual yo decía, sí, tiene razón, por suerte es el fin de la familia. Pero bueno, él parece que creía que la familia es importante. Entonces, desde ese lugar, bueno, el mandato, la cultura represora, que es la cultura del mandato, odia el deseo. Y yo creo que eso es un poco la base de lo que llaman discurso de odio. Que es odiar el deseo. Y esto no es algo simple, no es algo muy complejo. Y realmente, todo discurso de liberación, lo que busca es liberar el deseo. Y acá, acá digo, no en este programa, ¿no? Pero, bueno, los deseos han sido cuidadosamente vigilados, domesticados y vaciados de contenido, ¿no? Entonces yo creo que hoy no hay un deseo de democracia. No hay un deseo. No, realmente no. Porque hay un deseo, y pensemos la alianza entre docentes y policías y misiones. No sé si es deseable. Por ahí, tácticamente genial, seguramente vendrá alguien y me explicará que soy un resentido y que no entiendo nada. Pero, realmente, yo estaba esperando que los policiales empiecen a pagar un millón de pesos, empiezan a reprimir a los docentes en el mismo acto. Pero, porque también siguen mandatos ellos. La institución militar, la institución clerical, muchos partidos políticos, no voy a mencionar ninguno. Son fábrica de mandatos. Fábrica de mandatos. La famosa bajada de línea. Es un mandato. Alfredo, hace unos 15 años, me parece, juntos organizamos, fuimos parte, de una iniciativa que creo que todavía tiene sentido, que era pensar las largas sombras del genocidio. No, lo organizaste vos, yo... No, había varios. ¿Qué puede tener en común el acto... Estoy pensando en Pavlovsky y su obra genial, la obra de teatro Señor Galíndez, en donde el torturador discute con la torturada y en un momento el torturador le dice, mire, por cada uno de ustedes que torturamos, 100 se asustan, ¿no? Y la fórmula era 30.000 por 100, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podríamos vincular el acto de la tortura que el propio juez Rosanqui, en el primer fallo donde se habló de genocidio, que es el fallo contra Echecolatz, bueno, en la causa donde secuestraron por segunda vez a Julio López, Rosanqui dice que el acto de la tortura va a durar al menos tres generaciones. ¿Tiene algo que ver? Y sí, bueno, creo que la tortura es el paradigma, es uno de los paradigmas de la cultura represora. Lo que pasa es que cuando hablamos de tortura, yo siempre digo, siempre digo lo mismo siempre, ¿no? Pero que hay una tortura en el sentido restringido y una tortura amplificada, ¿no? La tortura amplificada es de vos populis, dice, esto es una tortura, digamos, ¿no? Vivir es una tortura, ¿viste? Ir a... El otro día fui a un... Acá cerca a la calle Corrientes, creo que hasta diría el negocio que es para que no vayan, ¿no? Muy popular en La Boca, una pizzería, y pedí, no pedí nada, ¿no? Con B corte, B larga. Con B larga, empieza con van, 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 van. Bueno, entonces vi un clásico, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un matambre con Rusa, un matambre con Rusa. Hace 15 días salía 27.000 pesos. Nadie acertó, yo hice el tesatoso y nadie acertó. 27, Lucas, matambre con Rusa, dejate de... Bueno, este... Bueno, eso es una tortura, ¿viste? Es una tortura. Y hoy lo que ha logrado... Lo que logra el fascismo es que los cotidianos sean torturantes. Y eso yo creo que dura más de tres generaciones, ¿no? Ahora, la tortura estricta... ¿Vos te acordás? Bueno, te acordás. No, perdón. Vos no te acordás, pero lo sabés. No me lo sé. Este, la tortura era pública. Era un acto público, no era un acto privado, ¿viste? Los torturadores eran, qué sé yo, personas funcionales. La inquisición. Claro, la inquisición y tantas otras, ¿no? Las ejecuciones eran públicas, ¿viste? Justamente a Tupac Amaru lo torturaron, a él, a la mujer, a los hijos, y mostraban los pedazos en todo. Sí, a Saddam Hussein, a Gaddafi. Sí, 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 sí. Bueno, sé que Rosario tiene razón. No sé si tres, por ahí más, ¿qué sabemos? Por ahí somos hijos, digamos, culturalmente hijos de los torturados, ¿no? Y yo creo que sí, la tortura es un límite entre la vida y la muerte. De hecho, hay muchos muertos en tortura. Y, inclusive, esa cosa que se creó en un momento, la culpa al sobreviviente, ¿no? La sospecha de que... Ah, de eso sí se haró un poquito. Sí, sí, ya sé que sabes, por eso lo mencioné especialmente. Bueno, entonces, sí, ¿no? Tal cual. Y, además, hay estados, el Estado de Israel también, no sé si otros, donde los llaman de otra manera, el eufemismo. Porque la cultura represora también es la cultura del eufemismo, ¿no? Hay una película de Yankees, me encanta ver películas de Yankees, porque hacen barbaridades porque la filman, ¿viste? Entonces, estaba un grupo de la CIA y tenían que matar a alguien. Entonces, en vez de asesinar a fulano, decían neutralizar el activo. Claro, neutralizar. El activo, ¿viste? Entonces, un lenguaje tan metafórico, hasta poético, digamos, ¿no? Que vos decís, bueno, qué sé yo, nos van a admitir. Pero, como se llaman... Bueno, hay otro muy conocido, que eran premios ilegales, ¿no? Pero el Estado de Israel creo que... ¿Cómo lo llama? Porque tiene un nombre. No sé, pero ellos tienen... Los organismos de derechos humanos que actúan en Israel han identificado 120 formas de tortura. Es el más sofisticado. Y la Corte Suprema de Israel ha autorizado la tortura como método digno. Incluso pueden torturar a los niños y niñas y mantenerlos incomunicados hasta 14 días. Todo eso antes del actual viraje ya a la... No sé a dónde, ¿no? A mí me interesa mucho esa idea de que lo que está en disputa es el deseo, ¿no? Yo creo que siempre pensé que lo que caracterizaba a mi generación, a nuestra generación, es que por diversos caminos, al menos dos, uno que era la cultura de izquierda marxista, que veía en el socialismo real algo que podía ser ambicionado, y la otra cultura, la cultura peronista, que veía en su pasado del 45 al 55 un mundo deseable. Bueno, esa generación tenía un deseo muy fuerte y vinculaba la mejoría de la vida con proyectos colectivos, ¿no? Todos nosotros teníamos el carné del sindicato, del club de la biblioteca, bueno, amén de los que después casi todos tenían, aunque no hubiera carné, tenían carné de un partido, ¿no? Yo tengo varios, yo colecciono carné de carné, tres o cuatro seguro. La pregunta es, ¿por qué después de 40 años de democracia, la democracia no es el objeto del deseo, ni para nada, ¿no? Bueno, este, viste que hay una expresión así bastante, no sé si misógino, que ese billete era matagalán, ¿no? Yo creo que necesidad mata deseo, ¿viste? Y yo creo que tener a las masas en estado de necesidad, insatisfecha, porque son necesidades básicas insatisfechas, ya esa frase es torturante, necesidad básica insatisfecha a la pelota, si no fuera básica, bueno, pero no, es básica, y además de necesidad es fecha, es porque es... Yo tengo un aforismo que dice, la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora, pero siempre tiene razón. Saben que la... Si vos mantenés a alguien en estado de necesidad, le aplastás el deseo, ni se anima a desear, ¿viste? Está previo, ¿no? Eduardo Barcésar tiene una frase muy impresionante, que él dice que si los derechos no se consuman, ni siquiera son derechos, no son nada, no son promesa, un derecho no cumplido, no es una promesa, es cero. Sí, el tema de los derechos es un temazo, ¿no? Es un temazo, ¿no? Porque de alguna manera vienen como una... Voy a decir esto, cualquier cosa me retire inmediatamente, pero... No, no. Como una dadiva... Territorio libre. Bueno, bien. Como una dadiva de los estados, como algo que los estados dan, y ahí yo creo que empieza un poco una dificultad, ¿no? Porque si lo donan los estados, primero, bueno, qué sé yo. Y después que no hay derechos, si no hay ejercicio activo del derecho, porque acá se enuncian derechos, pero no hay posibilidad de ejercerlos. Entonces, eso tampoco es un derecho, es un eslogan publicitario, ¿viste? Qué sé yo. Acabamos de revisar con Héctor Trachtenberg casos concretos, fallos, en donde el juez dice, sí, hay dos derechos, pero prevalece la propiedad. Claro, claro. El derecho a la vivienda es una especie de indicación moral que la Constitución habría dado a los gobernantes, y si quieren no lo cumplen, y de hecho no la cumplen, ¿no? Bueno, por eso el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, yo creo que no es lo mismo plantearlo en términos de derechos que en términos de políticas, digamos, ¿no? Y estamos, pregunto, y no sé si hay que ir a un corte, ya que seguimos, estamos con tiempo, entonces, ¿cómo salir de esta especie de huevo a la gallina en donde tenemos hoy una inmensa cantidad de sectores sociales, personas, capas, sujetos, lo que quieran llamar, desposeídas de prácticamente las condiciones animales de vida, porque no son humanas, ¿no? Es decir, no tenés vivienda, no tenés comida, no tenés limpieza, eso son menos que las condiciones animales. Bueno, acá mismo, acá abajo, estamos en la calle Paraná y Córdoba, un grupo de 6, 7 cartoneros en condiciones acá, digamos, porque claro, acá deberá haber más residuos que en otro lado. Seguro. Pero entonces, creo que la gran pregunta en Tríngulis es, si tenemos un pueblo sometido a condiciones indignas de vida, ¿cómo ese pueblo podría desear la democracia como instrumento de cambio? No, es que no la desea. Bueno, pero la pregunta sería, ¿para nosotros deseable que la desee? Sí, sí, para nosotros sí, pero sepamos que, supongo que estamos de acuerdo, que el amplio campo de las izquierdas, las largas sombras de la izquierda también, además del genocidio, la izquierda también tiene sus sombras, no lo ha conseguido, no lo ha conseguido. Se habla del socialismo real, pero al mismo tiempo se habla de un capitalismo ideal. Claro. Y yo creo que el famoso tema de la movilidad social es totalmente reaccionario, porque la movilidad social, ¿qué es en definitiva? Que lo dijo Menem, por eso la derecha siempre tiene razón. Menos proletarios, más propietarios. Entonces, ¿cómo construir una conciencia de clase cuando todos quieren ser burgueses? O pequeños burgueses. Es imposible. Entonces, ahí hay una paradoja muy fuerte, creo que es el fundante de que el peronismo no pudo conservar un proyecto de izquierdas, está bien, lo mataron a tiros, seguro, ¿no? A los que querían. A los que querían, pero eran muchos los que querían. Eran muchos los que querían. Y se llegó a enfrentar lo mismo Perón, ¿no? ¿Te acordás? Los ocho lo enfrentaron. Fueron a hablarlo a Perón, viste, a pelota, ¿no? Realmente, pero, bueno, si vos satisfacías necesidades y nada más, y bueno, creás un... La anécdota que refiere Alfredo para los más jóvenes es que el gobierno de Perón se empieza a derechizar, envía proyectos de represión al Parlamento, y entonces el grupo de diputados que venían de la juventud peronista regional, es lo más cercano a la izquierda peronista y a la OEPM, a organizar un político militar montoneros, nada menos que se entrevista con Perón, ¿no? Sí, sí. Y le plantea abiertamente sus críticas, y Perón abiertamente les ratifica que no va a cumplir sus deseos. Fue el episodio, creo, que cuando mandó que una militante le hace una pregunta y la mandó a seguir y después la torturaron. O sea, una periodista. Una periodista. No me acuerdo el nombre ahora, pero... Bueno, sí, ya en ese momento, bueno, vos lo viviste, yo lo viví, muchos lo vivieron, y otros no saben ni qué fue. Claro. Otra cosa que acompañará esto que vos decís es el tema de la memoria, porque en un momento se exaltó a la juventud, está bien, ahora no tanto, pero no sabían nada. La Cámpora, estoy seguro que los militantes de la Cámpora no sabían quién es Cámpora. ¿Quién fue Cámpora? En el imaginario colectivo. Riggi, ahora se puso de moda Riggi por este acuerdo miserable que ha hecho Mirai. Pero Riggi fue el ministro del Interior de la dictadura, que fue echado por un amigo tuyo, este, como se llama este, vamos, nombre, nombre, el vicepresidente de Cristina. Vudú. Vudú lo echó a Riggi, porque cuando quise investigarlo. Y Riggi había sido el ministro del Interior que decretó la amnistía. Por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ahí hubo un operativo lavaje de todo ese deseo de la patria socialista. El procurador general de la Nación. Bueno, patria peronista, patria socialista, ¿no? El libro del Gordo Soriano. No dan más penas ni olvido. Ese deseo de socialismo fue arrasado, arrasado, pero primero por la Alianza Anticomunista Argentina. Por lo menos su nombre era claro, anticomunista. Ahí fueron sinceros. Este, después el proceso militar. No quedó nada. Y de hecho el candidato, vos te acordás, de la primera elección fue Luder, hombre de los minicos. Caramba, caramba, por suerte perdió, guarda, por suerte perdió. Este, porque si no, con toda la falla de Alfonsín, pero al lado de Luder, por Dios, Luder había reivindicado el indulto que los militares eran a sí mismos. Y entonces, parados aquí, a algunos meses del gobierno de Milley, que no cayó en marzo, como habían dicho algunos, que sigue gobernando, ¿cuál sería el camino para reconstruir o construir un programa, un proyecto que realmente sea ambicionado, objeto de deseo de grandes sectores populares? Bueno, si lo supiera, no estaría acá, estaría en gira, pero bueno, de todas maneras te digo, yo sé de tu trayectoria y demás. Por ejemplo, tampoco hubo deseo de defenderla, acompañarla, y eventualmente liberar a Milagrosala. Tampoco hizo. Cristina no fue nunca. ¿No? Bueno, entonces... Puedo dar fe. Bueno, es muy difícil. Primero lo que habría que hacer es un operativo de la Berrap. Basta de encubrir suciedades, porque, digamos, basta de los Masa, ahora Moreno es la nueva estrella, basta de todo eso. El que quiera, bueno, que lo haga, yo creo que no, yo creo que hoy la militancia peronista de izquierda habría que buscarla religiosamente, o científicamente, está muy diluida, este tema del dedo, ¿no? Varios errores. Vos te acordás al principio de la presencia de Alberto, cualquier crítica a Alberto era hacerle el juego a la derecha. Después esto lo hicieron el juego al fascismo, ¿viste? O sea, es para matarlo. O sea, nosotros hacíamos el juego a la derecha porque criticábamos a Alberto. Y resulta que todo termina en una candidatura de Masa que le hace el juego al fascismo. Una experiencia directa. En febrero, Alberto asume en diciembre, ¿no? En febrero se hace un encuentro grande entre los organismos de derecho humano y el presidente. Yo defiendo la postura de que hay presos políticos e incluso cito una resolución de la Unión Europea desde una mirada liberal. Dice que básicamente un perseguido político es aquel cuya identidad política modifica la causa judicial. Es bastante sencilla. No está diciendo que los perseguidos políticos son todos inocentes. Lo que está diciendo es si es un perseguido político, si alguna culpa tiene, esta va a ser mil veces aumentada por su condición. El presidente dijo que no y de ahí en adelante nunca más nadie habló de presos políticos hasta hoy, ¿no? En donde termina... Bueno, en un momento se reivindicaron a las y los compañeros en su carácter individual, pero no el concepto de perseguido político por parte de un modelo de dominación que fue cambiando los grupos de tareas de La Picana por los grupos de tareas de Comodoro Pi y ahora creo por unos grupos de tareas que están sentados frente a computadoras celulares y coordinando todo eso, ¿no? Toda la complicidad que eso implica, ¿no? Toda la complicidad. Yo creo que, este... Ni siquiera si es un error, ¿no? Por ahí es una política deliberada de equivocarse, pero esta psiquiatrización de mi ley es nefasta, ¿no? Nefasta, nefasta. Es lo peor, ¿no? Yo me acuerdo que en una revista salió un orgasmo de Cristina y hubo un escándalo, ¿no? A este le han dicho de todo, ¿no? De pie pequeño hasta cualquier cosa, ¿viste? La judicialización de la política y la psiquiatrización de la política son dos formas de destruir la política. Aunque lo hagas desde la izquierda, no sé desde dónde lo hagas. Y yo creo que hay algo que la derecha del fascismo tiene que es la condición delirante, ¿no? Que la hemos perdido. Vicente Citolema, bueno, gran amigo hoy, eternamente joven, hablaba del derecho al delirio. Hay delirios eróticos y delirios tanáticos. Delirio de la vida y delirio de la muerte. Que nosotros el delirio de la vida lo hemos perdido. Hemos dejado de delirar, ¿viste? Casi, si yo... Yo me siento muy cómodo con mi identidad socialista, ¿no? La digo, la sostengo, no tengo problema, me siento contenido. Pero muchas veces, ¿viste? Como que... Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué? Pero te tiran con el mulo de Berlín, o esto, con... Bueno, hay que resistir eso. Yo creo que hemos perdido esa condición de delirio erótico. Y es muy probable... Mirá, hay un... En los viejos tiempos hubo una reunión en la casa de... de Kitta Kurganov. Una mujer maravillosa. Una referenta indiscutida de las cuestiones de soberanía alimentaria. Sí, yo me acuerdo que ordené una mesa y ni sabía del tema. Y uno de los participantes dijo, ¿cómo será la confusión que no sé si soy uno de los míos? O sea, estamos con Alfredo Grande, hemos conversado delirando como nos gusta, y creo que al final ese es lo único que podemos sacar en limpio, ¿no? Si San Martín decía, seamos libres, lo demás no importa nada, deliremos con la libertad, que es lo único que nos puede salvar. Seguimos con Alfredo Grande, libres les queremos. Alfredo es psiquiatra, pensador, ensayista. Estábamos acordando que hace unos años, en el año 1986, participó en los congresos que convocaba Fidel Castro para discutir la deuda externa, un delirio hermoso, ¿no? Sí. Hace... Y ya Fidel decía que era impagable, ¿no? Claro, ahí es cuando Fidel hace una aseveración muy potente que plantea que la cuestión de la deuda ni siquiera es un problema ideológico-político, sino matemático. Exactamente. Y lo desafía a hacer cuentas. Exactamente. Y lamentablemente nadie se convenció. Era una deuda para no ser pagada. Claro. De hecho, sigue, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue. Hace poquito, García Linera, el ex vicepresidente boliviano, intentando aportar sobre los límites del ciclo progresista, como se conoce a los gobiernos de la primera, o de la década, entre el 2005 y el 2015, en América Latina, dijo que uno de los más graves problemas era que los gobiernos se habían dedicado a ampliar el consumo, pero no la conciencia política. Sí. La pregunta es, si crece el consumo y el deseo se direcciona hacia la conquista de bienes materiales que hagan más feliz la vida, ¿habría algún camino para que eso no se transforme, que el consumismo genere el deseo de ser burgués, o eso que Fanon decía, no hay día que el colonizador no quiera estar en el lugar, el colonizado no quiera estar en el lugar del colonizador, bueno, siguiendo esto que decía Rosángeles, está mucho más de tres generaciones, pero yo diferencio, vos recién mencionaste también, consumismo para mí es consumir consumo, consumir consumo no es lo mismo que consumir objetos, son dos cosas distintas, consumir consumo llevar endeudamiento permanente, y sobre todo consumir cosas inútiles, por lo menos una de las cosas que yo haría, cuando se aprende, es prohibir la publicidad, porque la publicidad es el ácido lesérgico de los pueblos, o sea, vos ves un aviso y te das cuenta que es un delirio productivo, en el sentido alucinatorio totalmente, la publicidad muestra cosas que no pasan en la realidad, entonces eso implica un consumismo, que es consumir básicamente lo superfluo, incluso lo tóxico, el paradigma sería el consumo de sustancias psicoactivas, o sea, entonces, ahora, paradójicamente hay consumismo y no hay consumo, porque las cosas básicas, alimentación, descanso, bla, 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 no se pueden consumir, pero sí consumismo, a mí me parece pornográfico esas propagandas de alimentos, por ejemplo, de programas, donde vos ves a alguien que se llena la boca con una hamburguesa, y lo ves gente que se está moliendo de hambre, que no come, entonces eso también es tortura, ¿no? Entonces yo creo que, ahora claro, como el fundante del capitalismo es el lucro, no podés convencer a alguien que quiera hacer negocios que no los haga, ¿viste? Bueno, cuando creo que la Pepsi llegó a Moscú, creo que ahí empezó todo, o mejor dicho, ahí terminó, y yo creo que ese es un tema a desbloquear, consumo de consumismo, consumismo cero, consumo todo lo que quieras, consumo, pero consumo de qué, de qué, por ejemplo, el tema de los celulares, es consumismo, el iPhone número 300, ¿viste? qué sé yo, yo me acuerdo que tenía el famoso ladrillo, y punto, ¿viste? Después, bueno, qué sé yo, el smartphone, pero cuando, el consumismo no tiene techo, el consumo tiene techo, el consumismo no, entonces yo creo que una economía de consumismo lleva necesariamente a bajar el consumo y aumentar la inflación, no hay otra manera, en cambio una economía de producción con un consumo garantizado y un consumismo casi diría desprestigiado, funcionaría bien, porque digamos, de hecho, hay gente que tiene más plata que la que puede gastar en tres generaciones, entonces, ¿eso qué es? es una acumulación totalmente pornográfica, bueno, y es lo que funciona ahora, entonces, así, eso, digamos, no tiene soluciones creativas, por así decirlo, eso tiene soluciones destructivas, cada tanto, la eliminación de stocks, y la eliminación de lo que se llama la población excedentaria, es la única manera que puedan regular un poco, bueno. Hace un ratito nombraste a Quita, Urba, ¿no? Sí. Y para, tratando de mostrar algún ejemplo práctico de lo que no se hizo, ¿no? durante, bueno, la Argentina, casi nadie se acuerda, pero, ¿sabés cuál fue el primer plan importante de acción política de Ponsín? ¿Te acordás cómo se llamaba? Se llamaba PAM. El PAM, sí. La Caja, Plan Alimentario Nacional. Exacto, la Caja PAM, la famosa Caja PAM. Bueno, supongo que habrá pocos que la conocieron. Lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que, llevamos 40 años de planes sociales. Exacto. De distinto tipo, hasta llegar a los últimos años en que ya directamente son comederos populares, ¿no? Exacto. Pero fíjate qué cosa tan sencilla que el gobierno, ninguno de los gobiernos, o por lo menos el gobierno del Frente de Todos, de Los Fernández, no hizo. Algo tan sencillo como organizar la compra de alimentos a los productores cercanos a esos comedores. Exactamente. Para que los chicos coman comida y no basura. Sin embargo, el propio Emilio Pérsico, que estaba a cargo de buena parte de esa acción, él mismo se quejaba de que lo que enviaban era harina, arroz, garbanzos, latas. Entonces, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no sé ahora, pero durante mucho tiempo sus comidas eran un pancito de viena con una rodaja de fiambre que iba degradándose el fiambre. Y ahí me parece a mí que hay una cuestión que uno podría mostrar. Bueno, había plata, había un sistema montado para distribuir, pero se prefirió la compra concentrada en los grandes supermercados a un sistema de acuerdos locales que hubiera favorecido a la agricultura familiar. Totalmente, totalmente. Y educado en un consumo de alimentos totalmente distinto, que no lleve a que el deseo sea una hamburguesa con papas fritas, sino, bueno... Bueno, si fuera hamburguesa todavía, pero no se hamburguesa. Ahora, yo a mi nieto, que cada tanto lo voy a buscar a la salida del colegio, ¿a dónde vamos a comer? A la hamburguesería, ¿viste? No lo puedo sacar porque me peló con mi nieto, ¿viste? Pero yo sufrí más la caída del Supercop que la del Muro de Berlín, por ejemplo. Y no nos acordamos del Supercop, ¿no? Y que sigue funcionando el hogar obrero, matrícula número uno, sigue funcionando. El famoso plan del Germán González, el plan Bónex. O sea, habría mucho para enseñar, para discutir y para tomar. Recién escuché en otro programa que hablaba de dominación extranjera. Sí, pero también hay una dominación local. La famosa conexión local, que Laura Gimés tanto habla en relación al masacre de la AMIA. La conexión local. ¿Cuál es la conexión local? Y acá, ¿cuál es la conexión local que tiene el imperialismo? Ahí hay que ir, porque no vas a invadir Washington, pero la conexión local la podés tomar. Bueno, si vos dejás en las grandes cadenas, ni Moreno se animó a las grandes cadenas. Iba a hacer, no sé, una especie de... Me acuerdo que había fundido en esa época y parece que quería ser... Escuchame, supongo que ustedes lo saben mejor que yo, pero los productores, por ejemplo, yo tengo un gran amigo en Río Negro, lo que le compran a él los productos es la décima parte de lo que es... Porque los fletes, porque los camiones, porque los trenes, porque las cargas, qué sé yo, bueno, todo mal. Entonces, realmente yo creo que si vos reducís una población en un estado de servidumbre, como la que... ¿no? No vas a encontrar deseo. Vas a encontrar un liberalismo salvaje y después una elite que puede ir a Luna Park a ver a Milet o a Drácula. Yo prefiero a Drácula, creo que canta mejor Rodó que Milet. Pero, bueno, este... Ahora, esto que vos decís es central. Se ha perdido, me parece, me parece un discurso de lo cotidiano, ¿viste? Yo, la macro política, la macro economía, tengo las bolas llenas, ¿viste? La gente no se va a movilizar... Por el índice UVA. Claro, viste, que si yo... Que mejoren el plazo fijo UVA. Claro, no suena a una consigna movilizadora. Mirá lo que tiene que pasar en Palestina para que haya algún tipo de reacción. Porque esto viene pasando, no sé, 50 gotas, pero viene pasando hace décadas, ¿viste? Yo afirmo que el genocidio comenzó con Anakba, o sea, el día que se creó el Estado de Israel. Por eso, entonces, que ya fue una creación de los imperialismos triunfantes. Porque los que ganaron la guerra también eran el imperialismo. La bestia nazi era una bestia, pero rodeado de bestias. Hay una... me estaba acordando de una discusión inicial de la cultura socialista, que básicamente se reducía a una discusión entre, bueno, como los trabajadores y las masas populares están sometidos al dominio cultural de la burguesía, hay que encontrar un atajo para tomar el poder y desde el poder entonces cambiar a la gente. Y la otra discusión era, bueno, como los trabajadores y las trabajadoras están sometidos a la dominación cultural, la labor es una labor cultural y no haremos política hasta que cambien las condiciones culturales. Claro, pero la labor cultural es más la derecha que la izquierda. Y Marx le responde a esas dos corrientes con una frase muy sencilla, que después se repitió... Bueno, acá hasta la repitió Perón, que decía la liberación de los trabajadores era obra de ellos mismos. Y la idea que expone Marx, Engle, que comienzan a construir el movimiento socialista, es que en la lucha por transformar la realidad, el pueblo se autotransformará. Por lo tanto no hay huevo y la gallina, sino un camino de lucha por resolver los problemas cotidianos de la gente, pero con reflexión. No, seguramente, sí, sí, sí. Por eso está Patricia Bullrich. Todo eso que vos dijiste ahora se reduce en temas de seguridad. Y en la represión, siendo la pregunta inicial, propiamente dicha. Que se echara a la gente con gas pimienta, con empujones, con palazos. Hemos visto escenas patéticas, digamos, porque no es una policía o un ejército contra otro ejército. Yo una cosa que siempre digo es que lo que más me indigna es la cobardía. ¿No? Porque estos tipos, ninguno de los que reprimen, le aguantan medio raro a Tyson, ¿viste? A nadie le aguanta. Y están ahí pertrechados como si fueran importantes. Son cobardes, pero cobardes. La diferencia brutal de armas, como dicen los abogados, ¿no? Pero sí, sí, sí. En este momento, en la Revolución Francesa no se notaba tanto, pero ahora sí. Sí. Entonces, bueno, creo que esto que decís es fundamental. Pero al mismo tiempo yo creo que muchos, por ahí nosotros también, que lo decimos y nos cuesta llevarlo a un terreno porque es un campo en disputa. Otra frase que yo prohibiría es la de la correlación de fuerzas, ¿viste? Esa es la más nefasta. Creo que es una locura, ¿viste? Es un remedio para cobardes, correlación de fuerzas. Obviamente que no es favorable, ¿viste? Porque si fuera favorable... No, nunca. ...no te necesitaríamos, ¿viste? Pero bueno, es un escudo realmente defensivo. Y yo creo que el mayor problema, y habría mucho para hablar de esto, tengo alguna experiencia, es cuando la cultura represora, que así empezó esta charla, se anida en las propias instituciones que luchan contra la cultura represora. Y eso puedo dar ejemplos que no me van a hacer nuevos amigos. Van a consolidar a mis enemigos. No, creo que esa es una conclusión que hemos planteado desde el comienzo, cuando decimos que el capitalismo argentino está agotado en su capacidad, estamos diciendo que toda la estructura organizativa que en realidad nace del capitalismo distributivo o del periodo peronista, está agotada hoy en la Argentina. Bueno, pero si está agotada lo distributivo, pero también... No, el organizativo popular. Sí, sí, pero es que lo distributivo separado de lo productivo es un engaño. Es decir, suponer que lo productivo van a ser cinco oligopolios, y que el truco va a ser la distribución, termina que no hay distribución. Yo creo que ahí hay una trampa, ¿viste? Una trampa. Que solamente... Vos sabés que en última instancia, los días más felices, como se dice en la liturgia, fueron peronistas, y fueron periodos de derrame. La famosa teoría del derrame, tan nefasta, también se aplica muchas veces en los gobiernos populares, porque hay un exceso de producción y algo cae. Pero la distribución es el final, no es el principio. El principio es la producción y la acumulación. Nadie distribuye si lo dejas acumular. El derrame que habla Alfredo, yo hago a veces como bajando algunos ejemplos más prácticos, es que en la Segunda Guerra Mundial, los alimentos argentinos se cotizaron muy alto, y eso generó una enorme reserva, que a diferencia de los otros, Perón distribuyó. Y que el ciclo kirchnerista, básicamente, desde el punto de vista económico, se basa en el aumento del precio de los commodities, y el aumento de los precios de los commodities está originado, no en la expansión del capitalismo, sino en la transformación de China, la India y algunos otros países, que empiezan a comer. ¿Cómo que empiezan a comer? A comer, o sea, después de miles de años de hambruna... Bueno, a pesar de eso, fue tan censurada la frase del viento de cola y todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí estamos.